Ah, qué chulada el mar, me recuerda cuando voy con mis compas el fin de semana a la presa, allá en Monterrey, a pistear y hacer una carnilla tranqui. Bueno, hay que irnos a chambear, lleguemos al Oxxo por unos churrumais y un chesco para empezar bien el día. Buenos días Don. Buenos días señorita. Buenos días señor. No hay promos de mis churrumais con un chesco pero esos vikingos se ven con madre. Estos periódicos del año del caldo, Oxxo vendido, es un honor estar con Obrador. No hay promos de mis churrubos. No encuentro la máquina de los vikingos y tampoco al de la caja De seguro no tienen sistema como siempre estos huelles ¿Quién me atiende aquí? Dejen de hacerse huelles Ni pedo, vámonos a la B, al rato botaneo algo Qué chulada mi fordcita del 78, pa' arremangar pelos donde sea ¿Quién me atiende? Vamos a poner unos corridos bien macabros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una hora después Bueno veamos si ya tienen sistema estos huelles Unas kawasaki's y unas donas para nutrirnos ¿Cuánto sería compa por una kawasaki y dos donas? ¡Suscríbete al canal! Mejor me aguanto el hambre a llegar a la casa y llego al local de doña pelo Ahí me cobra 50 bolas la promo de una kawasaki con donas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mi indigo viejo carero me ando quedando dormido porque no pude comprar nada para botanear Gracias por ver el video